Mi Cristo Jesús querido, tú que siempre estás conmigo En esta reunión familiar, tú eres el mejor amigo Hoy en este dos mil diez, con tu ayuda y con tu amor Eres muy bien recibido, como invitado de honor Mi Gaby con su entusiasmo, me conmueve el alma entera Y a todo el que le escuche, lo conmueve aunque no quiera Es una emoción hermosa, nuestros familiares juntos De pensar en este día, corazones dan de brinco Que Dios bendiga a mis hijos y a los que les den la mano Y bendiga a sus familias y a todos nuestros hermanos Esta reunión familiar, debe ser inolvidable Grábenla en su corazón y que no la borre nadie Es una emoción hermosa, nuestros familiares juntos De pensar en este día, corazones dan de brinco Yo le canto con amor, a mi familia querida Yo le canto con amor, a mi familia querida Yo llevo en mi corazón, mientras Dios me dé la vida Yo le canto con amor Y a todo el amor, a mi familia querida Yo le canto con amor, a mi familia querida Yo le canto con amor, a mi familia querida Gracias por ver el video